¡Suscríbete al canal! Se mostraron documentos legales, que de hecho estaban sellados por la autoridad mexicana, en los cuales Giovanni Medina había interpuesto una nueva demanda en contra de Ninel Conde. En esta, Giovanni Medina pide la guardia y custodia completa del pequeño niño que tienen en común llamado Emanuel. En estos documentos pudimos leer cómo Giovanni Medina acusa a Ninel Conde de tener una vida llena de excesos, ya que le gusta salir de fiesta, andar en bares, al igual que en antros, hasta a altas horas de la noche. Fue ante la divulgación de este documento que Ninel Conde reaccionó, ya que le respondió en un comentario de Instagram a una seguidora, en la cual ella aseguraba que si Ninel Conde tenía tan buenos abogados, ¿por qué ahora su expareja utilizaba su vida íntima para quitarle la custodia del niño? Mencionando, Ninel, si tienes tan buenos abogados, nada tiene que ver tu vida íntima y privada, con la educación y crianza de tus hijos, ni que los tuvieras aguantando hambres, con signos de malos tratos, o viviendo en la miseria, o los dejaras con personas desconocidas. Es que tú lo pariste, salió de tus entrañas. ¡Qué feo! Respondiendo a este comentario, Ninel Conde se apresuró en responder. Así es, ahora resulta que las mujeres que trabajamos, y tenemos que viajar constantemente, no somos aptas para criar. Que por tener un trabajo que se desenvuelve, la mayoría de noche, es malo para nuestros hijos, porque según, hay alcohol y personas con preferencias, eso se llama ejercer distinción y machismo. De ser así, ni Madonna, ni Jennifer López, Thalía, Lucero, nadie, nadie podría tener la custodia de sus hijos por ser artistas. Pero Dios es justo y fiel, yo tengo paz porque creo, en lo que aún no veo, pero sé que vendrá, justicia de Dios y de los hombres. Giovanni alegaba que en este tipo de fiestas, había muchísimo alcohol y que la intérprete, se rodeaba de personas de todas las preferencias. Según Giovanni, este contexto hace que Ninel Conde no sea capaz de criar adecuadamente al pequeño Emanuel. En parte del documento presentado, se puede leer lo siguiente. La demandada tiene una vida de excesos, en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna, como bares y antros en altas horas de la madrugada. Aquí una de las cosas muy importantes en esta acusación, es que Giovanni menciona que Ninel, está acompañada de bebidas alcohólicas, sin importarle la presencia de su propia hija Sofía, asegurando que tampoco le importaba si estaba su hijo Emanuel ahí. Esto durante las constantes fiestas que realizó, dentro de su domicilio con personas igualmente alcoholizadas. Por si esto ya no fuera suficiente en la demanda, Giovanni Medina también acusa a Ninel Conde, que ella no estaba al pendiente de la educación del niño, que tampoco lo alimentaba, y que cuando ella se ausentaba de su casa, el menor quedaba a cargo de la hermana de la cantante. En este documento se habla de la conducta conflictiva de Ninel, asegurando que también es muy inestable, asegurando que esta es una constante en las relaciones de pareja de la demandada. Y en este documento también se puede leer, esto se puede traducir también en una inhabilitación, o falta de aptitudes para detentar la guardia y custodia de nuestro menor hijo. Al igual que en este documento se menciona que es costumbre de Ninel Conde, victimizarse tras terminar con sus parejas. Todo el conflicto entre Ninel Conde y Giovanni Medina lleva desde abril pasado, cuando a ella lo había demandado, porque según esto había remitido en su contra. Fue ante las autoridades que Ninel Conde acusó a Giovanni Medina de no permitirle ver a su hijo desde el pasado 5 de abril. Hasta este momento se ha dicho que la cantante únicamente tiene contacto con Emanuel a través de videollamadas, las cuales únicamente pasan los lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la noche, y solamente si el niño quiere, ya que Ninel Conde también nos ha demostrado a través de su Instagram, como por ejemplo en una ocasión el pequeño le cuelga la llamada, únicamente pidiéndole unos cuantos juguetes. Durante todos estos meses tanto Giovanni Medina como Ninel Conde se han acusado de manera muy mediática, y de distintas maneras. Ninel ha asegurado que su ex es muy mentiroso, y lo ha señalado de tráfico de influencias a nivel político. Mientras tanto Giovanni Medina ha acusado literalmente a Ninel Conde de tener relaciones con el crimen organizado, asegurando que incluso algunos de sus bienes han sido producto de manera ilícita. ¿Qué te parece este caso? ¿Qué crees que pase al final? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento Giovanni Medina se pueda arreglar con Ninel Conde, o de plano él se quedará con la custodia del niño? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos iniciando una semana nueva, espero que tu día esté lleno de muchos éxitos. Nos vemos muy pronto. Bye.